¡Suscríbete al canal! 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 ¡Agua! 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 En la primera premia de esta ruta del 2016, que hoy ha estado muy, muy larga por la gran participación que ha hagut de gente. Hi havia 10 comparses, 8 carrosses i 4 ruts individuals. Tot un èxit. Començarem a donar un premi a en Joan Miquel, un jove de Campos que anava davant de tot, en sort individuals. Si qualcú vol per aquí, si pot pujar a ser que el seu premi té en Joan Miquel. Joan Miquel. Caja Frágil. Si pot pujar a ser que el seu premi, farà entrega en Naina, regidora de l'Ajuntament de Campos. Primer premi individual, en Rua 2016, Steve Minicraft. Si vol pujar, farà entrega el premi de Maria Miquel. Joan Miquel. Començarem a donar un mic comparsa en Rua 2016, Patrulla Batuquera. Tercer premi de comparsa, quin equip? La quinta del 2006, per entrega Nagostina. La quinta del 2006. Tercer premió, equip de comparsa Rua 2016, los campaneros rumberos. Los campaneros rumberos. Los campaneros rumberos. Los campaneros rumberos. Pelas en Rua 2016. Los campaneros fomentados. El campanero rumberos. El campanero rumberos rumberos. El campanero rumberos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a entregar los premios de las難aciones. Quarto premios, Teletubbies Coroier. Para entregar mis negras. Teletubbies, El tercer freno de carroza, piloto de bar, piloto de ver. Para entregar el freno de María Nicada. El tercer freno de bar, piloto de bar. El tercer freno de bar, piloto de bar. El tercer freno de bar, piloto de bar. ¡Va, la, 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 la! Since el salari pasará por la valla, venga, vá, vá, vá. Está ogni trans per la prima. Molt bé, molt bé. ¡Muy campanero, ¿dónde os haces? ¡Ole! ¡Ole! ¡Nos vemos en España! ¡Sábado de Toro! ¡Ole! ¡Ole! ¡Sábado de Toro! ¡Ole! ¡Muy campanero! ¡Sos de los colegas! ¡Nos vemos en España! ¡Muy campanero! ¡Muy campanero! ¡Muy campanero! ¡No y nos vemos en España! ¡Y nos vemos en España! ¡Azo! 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 ¡Azo ah 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 y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete...! ah 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 No, no, no. 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 No, no.